Guardia Nocturna De por lo menos tres balazos fue herido esta madrugada un joven de aproximadamente 20 años de edad sobre la calle Tamiagua al cruce con Dionisio Rodríguez en la colonia San Pedrito de Tlequepaque. El herido fue llevado de gravedad hasta un puesto de socorro luego de presentar impactos en tórax y brazo y hasta el momento se desconocen las causas de la agresión, así como más datos de los causantes. En la zona se mantiene un amplio operativo por parte de elementos de la Sedena. Si quieres conocer más detalles de esta y otras noticias, te invitamos a que no te pierdas hoy en Punto de las 10 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, reportó Adam Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!